Vaya, Jansi, ponete las pilas mamita Buena tarea les toca Si hombre, venimos al cielo Y ya sabré porque en la mañana el otro también Esa ya es cagazón de Literal Yo buscando a los hombres y ando ahorita La Jansi buscando a los hombres y ando Y aquí la muera está dando Desde ya la puedo caer con palito Mazorca por mazorca Y la chula no trae cachucha, mira Y el otro chulo también Bueno, es lo que a nosotros nos gusta Es la primera vez que andamos en el sol sin cachucha Yo la de la claustra Es que Claudia Vamos a ver si vamos a mostrar ¿Van a echar verga esta bicha? ¿Primera vez? No, yo ya la he ganado Yo te desgranamos ahí Ah, pues ya sabes cómo es el mate Es que hoy fuimos a desgranar una vez Con mi tía aquí a la forestal Ajá Y nos hicimos, nos hacíamos una babosada No, pues ahí tienen que poner las pilas Sí Más que este jodí está bueno Está caliente No, ya has comenzado No, ya has comenzado Ya te comenzó la gripe Con mi tía mano El cortecito Alu Gracias Ella es COVID Ella es COVID Ella es adicional Por favor, traete la mascarilla No, ya me riqueza Ya me riqueza Me levanté la pochín Está abajo No, así un tronco Me ha trajado la mañana Al tronco, Río de los Santos Ella estuviera en la colonia Bueno, saco Y que no sos albañil Albo Lo que pasa es que hay que encargarle a todos ¿Y cómo, puchica? Y no iba a venir ya Ya les iba a hablar que no iba a venir Porque me iba a ir a desarmar aquí el carro Para ir a comprar la pieza Tal vez ahora ya van abiertas las piezas allá Mañana, ¿no? No, ahora de acá Hasta ahí te levantaba Ajá A dos, a dos 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 Ey vos ¿Cómo es con la cámara apagada? Bla, 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 bla Sí, es una lola Que hasta uno En vez de hasta Hasta con ganas de decirle mira Te guarda silencio Y en cámara No, es que ando recordando Alma La alma de Dios ¿Te enojaste? No, ya no me acuerdo Ni por la cara que dices Aquí nos vamos a dar más chalitas ¿Ah? Ay, yo no me enseñé en pan Ya no tengo hambre Puro chacolín para dar después Ahí te voy, niño Bye Tápela Tápela Qué rico, gente, el aguate Ahora que están acerriando Lo que estamos haciendo con el avión de tu mano ¿Qué es esto? ¡Qué rico! esta perro es tu visa vamos hermano vamos a ver vamos a ver que nevadas que disfrutamos aquí en El Salvador en época de diciembre y enero vamos a ver 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 vamos a ver